... ... ... ... ... ... ... ... ¡Aúl! ¡Aúl! ¡Eso porque nos toca el interior! ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Ven a empezar hablando! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pure, pure, pure! ¡Va, va! ¡¿Dónde vas? ¡Méstupada! 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 ¡Dónde vas! ¡Aúl! Mérton y el balco, hacia la boca... ...es que se vea... ¡Eh! ¡Aúl! ¡Aúl! ¡¿Aúl!? ¡Va...! ¡Ven a acabar este42! ¡Ven a trabajar! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ayuda! ¡Qué bien Martín! ¡Qué bien Martín! ¡Va, va, va! ¡Vaya fuerte! ¡Vamos por la espalda! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Aguarresto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, Eloy! ¡Está bien, el aire, el aire, está bien, está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Bien, el aire, el aire, está bien! ¡Bien! ¡Viene el balón, el aire, está bien! ¡Viva, conduce, conduce! ¡Sigue! ¡Claro! ¡Ah, ahí voy! ¡Estaba bien! ¡Qué bien, nene! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Una, Víctor! ¡Pasí, estrecho! ¡Mierda, fuerte! ¡Ya, la pena, se dio! ¡Cupera, sí, yo, ve! ¡Mierda! ¡Vira, Víctor! ¡Venta, Víctor! ¡Doy! ¡Pon! 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 ¡Pon, con tú! ¡Pon! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Aúl! ¡Aúl! ¡Aquí! ¡Cierra! ¡Hecho! ¡Cierra! ¡Cerramos! ¡Cerramos! ¡Va largo! ¡Aúl! ¡Cierra! 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 ¡Cierra!